Que a mí, no de mi nombre, la presentadora sustituta del Deluxe, poco me importa. Hay tres clases de sentimientos. Está el sentimiento del odio, está el sentimiento del rencor y está el sentimiento del amor. Evidentemente, cuando a alguien no te importa nada o te importa cero, muestras la indiferencia. Una indiferencia que tú hacia mí todavía no demuestras. ¿Por qué? ¿Tienes algún tipo de sentimiento hacia mí todavía?